Hermano, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué sufres? ¿Qué pasa? Quiero invitarnos a todos ustedes para que... ¿A comer? No, respiremos profundo. Ya, respiremos para esto. Nos ganaremos pues, entonces, para respirar. Ya, ya. Yo los invito a que respiremos profundo. Inhala, exhala. Porque Paola tiene algo espectacular que contar. Qué guapa, qué guapa que se vino. Sí, está muy bonita. Una sonrisa. ¡Epa! Sex boss, sex boss. Bueno, ahora sí, nos podemos sentar, ¿no? Sí, ahora sí. A ver, ¿qué me contaba? A ver, es que la parecía que le decía. Muy bien, chicos, pónganse cómodos porque lo prometido es deuda. Como les decía, vamos a hablar de la chilindrina y del álbum de recuerdos que está publicando en su cuenta de Instagram. Al parecer, María Antonieta de las Nieves está desempolvando el baúl de los recuerdos. Y todo lo está compartiendo con nosotros sus seguidores. Me dio una vueltita por Instagram, chicos, y les cuento que encontré estas fotos que estoy segura que les va a gustar ver. Vamos con la primera. Miren, es una foto antigua, muy bonita, de la chilindrina junto a Verónica Castro. Y posteó junto a esta fotografía una publicación que decía, con una bella mujer, actriz y conductora, mi querida amiga Verónica Castro. ¿Qué les parece? Súper bonita, ¿no? Verónica Castro y la chilindrina deben ser más o menos de la misma edad. No lo digas, nos están viendo los niños. O sea que ambas tienen 28 años. Pero ¿saben qué, chicos? Son muy amigas, muy aparte de la edad o de que sean o no contemporáneas. Son tan amigas que Verónica Castro también respondió a este mensaje de la chilindrina con otro texto de admiración. Donde le decía, mi querida, mi amada chilindrina, sabes que te amo y te miro de toda la vida. Así que ahí se ve esa excelente relación que tienen las dos, ¿no? Me parece una foto muy bonita. Y más aún, después de que no hace mucho tiempo, la chilindrina había posteado una foto y un mensaje bastante triste y emotivo a la vez. Junto a su perrita chiquita, que fue su compañera durante 17 años. Pero bueno, partió hacia el cielo, ¿no? Junto a otros animalitos que ya antes había tenido a la chilindrina. Vamos a continuar revisando el álbum de los recuerdos. ¿Les parece? A ver, quién es él. Miren, miren esas fotografías con cantantes tan destacados que son a la vez amigos de la chilindrina. Y vemos una fotografía, por ejemplo, con un cantante muy, pero muy conocido de México. Ahorita les voy a dar el nombre. Ahí está, el Coque Muñiz. ¿Qué les parece? En México, muy conocido él, ¿no? Vamos con la cantante Lucha Villa. Ahí ya la conocen. Sí, sí, sí. Vamos con la siguiente fotografía. El actor Jaime Moreno. Ahí está. El actor Jaime Moreno y la chilindrina. Miren desde cuánto tiempo esas fotografías. Se nota por el color de la fotografía. Claro. Que es antiquísimo. Cierto. Sí, Lucha tiene toda la razón. Vamos más abajo con la familia Vale. Miren, Angélica, Vale tan pequeñita ahí. Sí, ahora la vemos en las telenovelas y demás. En las telenovelas. En las telenovelas. Sí, sí, sí. Sí, tiene razón Carlitos. Ah, Carlitos se ubica muy bien a las... La novia de América le decía. A las hermosas. A las hermosas. Sí. Miren ahí, sí, con la intérprete Guadalupe Pineda. ¿Qué les parece? Qué bonitas estas fotos para el recuerdo, ¿no? De la chilindrina también. Como les dije, desempolvó aún de los recuerdos y lo compartió con sus seguidores. Ahí está junto a Pepe Aguilar, conocidísimo. ¿No? No te pongo el recuerdo de mujeres como tú. A ver, desde el ángulo donde yo estoy viendo la imagen, estaría al lado izquierdo. Es Pepito, mira, se nota. En serio, yo no lo reconozco. Mira, es el Pepito. Ahí está junto Pepe Aguilar y Francisco Javier. ¿Qué les parece, chicos? No lo reconocería si tú no me dices. Pepe. Pepe. Justamente ese es el encanto de ver estas fotografías en las cuales, bueno, uno tal vez no reconoce a los famosos, pero con las publicaciones nos vamos dando cuenta quiénes son, ¿no? Y saben que los seguidores agradecieron a la chilindrina por postear todos estos recuerdos. Y como dicen, recordar es volver a vivir. ¿Se acuerdan que vino la chilindrina? Eso te iba a decir, Paulita. Estuvo aquí María Antonieta de la Nieves. No sé, eso me hace hacer de perrito peluchín, chinchín, no sé qué. Se sacó fotos con nosotros. Claro que no va a estar dentro de su álbum. Tal vez hace más o menos cuatro o cinco años tuve una entrevista en exclusiva con la chilindrina. ¿Tú? En el hora 23, sí. Sí, la entrevistamos ahí, estuvo acá en Bolivisión. Así que lindo, lindo recordar esos momentos y por supuesto ver estas fotografías. Y acá tenemos uno de los personajes. Yo también veo a la chilindrina. Ay, sí, tan querido. Ay, sí, ¿cuántos cachetes de marana placa? No, no me simpatizas, Carlitos. Oye, no podemos caracterizar de la vecindad, ¿no? Sí, tú deberías ser el chavo. Bania, Bania, ¿qué sería? La chilindrina. Yo podría ser la chilindrina. Los dos patis. Yo, patis, también. La prueba del 70 euros. Richard, don Ramón. Richard, don Ramón. A mí me dice, don Ramón. No me voy a olvidar nunca. De hecho. Ven, ven, Polita. Y don Ramón, a mí me voy a olvidar de un campito. Entonces, aquí, vente, aquí, siéntate, ya quedo más bonito. Estamos planificando. Así es, verdad. ¿Cómo nos vamos a...? No, nos despedimos eso. Don Ramón y Kiko, ¿no es cierto? Sí. No, Kiko. No, Kiko. La chilindrina. A ti. Camilito. Chao. Y un chachavito. Chao. Vamos con la pausa. Oye, es un juego. Falta, Manolo. Te doy otra nomás porque tenemos que ir a la pausa. No. алась por la pausa. P ¡Gracias!